No hay cambios hasta el momento, los habrá. Se están haciendo las evaluaciones correspondientes a este corte de este primer año de actividades que ya presentó la gobernadora. Algunos sin duda serán por desempeño, algunos serán por cuestiones de la solicitud de ir a participar en la campaña electoral. Habrá algunos otros que sin duda serán también por estrategia. El año 2000, lo que va de este año y el próximo año no es igual al año que acabamos de pasar. Entonces se tendrán que hacer los cambios estratégicamente pensando en el buen funcionamiento del gobierno y lo más importante que dé resultados. Yo creo que los que deseen participar tienen que hacer la solicitud este mes. Para poderse presentar los cambios, yo creo que lo que resta del año para a lo mejor estar iniciando el 2024 ya con anuncio de cambios. ¿Se irán dando, no en paquete? No, se irán dando, se irán dando. No serían en paquete. Y esa instrucción pues seguramente la dará la gobernadora en su momento. En definitiva ya empezó el proceso electoral. Todos aquellos que deseen participar en la elección del 2024 tienen que empezar a pensar ya en la solicitud de su renuncia. Y obviamente la gobernadora hace ese llamado a los funcionarios que libremente pueden, si ellos así lo quieren, buscar la posibilidad de ser candidatos. Pero sí tienen que presentar su renuncia al menos en este mes.